La plática de hoy consistirá en una exposición sobre el arrendamiento, qué características tiene, qué diferencias generan en la estructuración del arrendamiento para considerarlo arrendamiento operativo o puro o arrendamiento financiero. Y antes de empezar, me gusta generar expectativas realistas. La buena noticia es que estos son temas muy útiles, temas de empresa, formas de financiamiento que se usan en el día a día. En la vida real, las empresas tienen una gran variedad de alternativas para financiarse, algunas relacionadas con el lado de los pasivos, costo, sin costo, de corto, largo plazo, con garantía, sin garantía, etcétera. Y también existen algunas fuentes de financiamiento ligadas con el capital. Este que estaremos platicando el día de hoy, el arrendamiento, es una forma de financiamiento operativo, es decir, es financiamiento que está ligado con los activos que utiliza la empresa en el día a día. Principalmente activos fijos, como puede ser maquinaria, equipo, y dentro del equipo, equipo de oficina, equipo tecnológico, en algunos casos incluso herramientas intangibles que también se contratan o se pagan con este esquema del arrendamiento. Hoy se puede hacer arrendamiento, es decir, rentar activos, como pueden ser máquinas, como pueden ser coches, como puede ser equipo tecnológico. Decía anteriormente, como pueden ser también sistemas, es decir, algunos intangibles. Hoy también se pueden arrendar cosas como ganado. En fin, una infinidad de cosas. Hoy el mercado del arrendamiento puro y financiero se ha sofisticado de manera increíble. En estudios publicados en esta primera década de los 2000 reportan que más del 30% de los equipos utilizados por empresas en el mundo son rentados. 30%. Hombre, y si se están rentando 30% de los activos que usan las empresas, es que tiene beneficios que lo justifican. Pues este esquema de financiamiento tiene beneficios muy, muy útiles, muy claros, que trataré de explicar. Primero empezaré diciendo, este arrendamiento tiene básicamente tres derivaciones o tres variantes. Uno, como ya dije, el arrendamiento operativo. Ahorita trataré de aclarar en qué consiste. Segundo, el arrendamiento financiero. Y el tercero, el sale and lease back, que es una derivación del arrendamiento financiero. Empezaré por definir el arrendamiento operativo. Es un instrumento mediante el cual alguien que renta y un equipo o un activo, tal vez intangible también, lo posee para darle uso. Pero alguien más que es el arrendador financia y mantiene la propiedad de ese equipo. Este arrendador es el propietario en términos contables, fiscales y legales de ese equipo. Y yo, que soy el arrendatario, pues soy quien lo usa a cambio de un pago, sea mensual o minestral, en fin, previamente acordado, que si cumple con ciertas características, pues puede ser deducible de impuestos. Estos arrendamientos operativos normalmente van ligados con algún tipo de mantenimiento o de servicios adicionales. El arrendador recibe ingresos periódicamente y adicionalmente, dado que es el dueño y propietario jurídico y fiscal de ese activo, puede al final recuperarlo y venderlo a alguien más. Esto implica que el periodo de renta, el plazo de renta, debe ser más corto que la vida útil esperada de ese activo. Este contrato tiene otra característica muy importante, que para que sea operativo, entre uno de los requisitos es que quien renta, el arrendatario, puede dar por cancelado el contrato durante el plazo pactado, hombre, con ciertas condiciones, como avisar con cierta anticipación, etcétera, pero no es una obligación, como sí lo puede ser en el caso de un crédito, mantener el activo en uso durante 24, 36, etcétera meses, porque esto tiene un carácter de servicio. Otras tres características indispensables para que califique como arrendamiento operativo es que al concluir el plazo en que se renta este equipo, quien renta tiene la capacidad de A, devolverlo. Dos, comprarlo a un valor comercial. O tres, oye, rearriéndamelo otra vez por un plazo adicional. Tres alternativas que quedan a libertad de quien renta, del arrendatario, devolver, comprar o rearrendar por un plazo adicional. Si estas características están incluidas en el contrato que se firma, pues esta renta es de un carácter operativo y por lo tanto puede ser deducible de impuestos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues le da mucha flexibilidad a quien lo renta para renovarlo, es decir, al final de dos, tres, cuatro años o más, incluso dependiendo de la vida útil del equipo, pues ya lo usé. Otra de los beneficios o ventajas que tiene es que pues si tú te dedicas a comercializar fuera productos de consumo, en fin, pues tu negocio no está en revender y entonces esa responsabilidad recae en el arrendador. Entonces revender el equipo al final de su vida útil, ya no es una carga o una responsabilidad que caiga en quien lo usa. Otra ventaja, oye, pues ya está, nos mudamos a otra ciudad, ya no necesito este montacargas, cancelo el contrato. Otra ventaja, pues es una forma de usar activos y su pago, uso, convertirlo en un gasto deducible al 100% de impuestos. Algunas desventajas, en caso de que no estés pagando tus rentas a tiempo, pues quien te lo renta te puede exigir que lo devuelvas sin mediar ningún tipo de pleito jurídico, pues es un derecho recuperar algo que yo te rento.